Los seguidores del género se nutren con el latiguillo de que la ciencia ficción se encuentra estancada, todo ello con la turbia mirada dentro del devenir de la colonización cultural y política entre occidente y oriente. Y apareció Liu Xi Jinping para llevarse todos los premios occidentales y orientales y convertirse en el escritor de ficción que todos debemos leer. Este ingeniero informático de 58 años, nacido en Beijing, ha llegado a la literatura por puro amor a la cienciatura, esa que no carga su imaginación en las teorías científicas sobre el universo y su magnificencia, siendo principalmente un científico. Su obra maestra es El problema de los tres cuerpos, su trilogía donde China, desde sus albores de la revolución comunista, se traslada al espacio y a la guerra con una raza alienígena, donde el universo, todo lo extraño, es un riesgo en su ley de la jungla cósmica. Los lectores asiduos a la literatura china se sienten cómodos en este relato barroco y con lustres densos para volverse cada vez más ágil y quedarte con ganas de leer otro de sus relatos. Netflix se ha puesto en campaña para llevarla a un serial, siendo una superproducción muy arriesgada para nuestro tío Netflix. El otro autor de tinta ficción y realismo fantástico con ribetes futuristas es Ken Liu. Nacido en 1976 en China, en Lanchou, a los 11 años se emigró junto a su familia a California, sosteniendo una educación típica occidental y siendo otro representante de la diáspora china en Estados Unidos. Podemos ver uno de sus relatos en la serie de Netflix, Love, Death and Robot, que tiene dos temporadas y donde las animaciones de todos los estilos tienen supremacía. Good Hunting nos trae la caída de los mitos chinos de criaturas fantásticas a un mundo dominado por la tecnología, donde una zorra de nueve colas o hulijín va hacia su ocaso. Aunque a Ken Liu no le gustan las etiquetas, sus relatos de El Zoo de Papel fue premiada con todos los premios, Hugo, Nebulas, Locus, etc. Y la última saga, La Dinastía del Diente de León, está en lo más vendido últimamente. Conste que para los adictos a las novelas chinas es fácil identificar el estilo, no así para Occidente que aún no comprende cómo la cultura del videojuego, las novelas ligueras y todo lo sucedáneo es un gran mercado muy incomprendido.